Música Hay varios ranchos, pero están como ocupados con muebles, excepto aquel de por allá, que hay sillas plegables, pero supongo que el espacio se puede agitar. Este si tiene como unos muebles, las bancas, y este donde estamos es más grande, vamos a quedarse en este. Me dijo la muchacha que nos atendió que el agua no es potable, viene en una naciente, entonces es preferible usar un filtro de agua o en esa esplanada que hay como para eventos, ahí tienen unos dispensadores de agua, que tienen agua potable. Entonces este es el ranchito, tiene este basurero, tiene corriente eléctrica, acá, y luz. Ok, nos vamos a ir de este ranchito, porque hay mucho, mucho zancudo. Este es el ranchito, si, tiene que soplar más el viento acá, pero este es un poquito más pequeño el área, me parece. Acá, y vamos a ver si tiene luz, no leo el interruptor. Ah, bueno, sí, esto es de mercatito, sí. Y tiene esta mesita aquí, para poder desayunar. Ya estamos instalados, acá estamos en este ranchito, como ven, esta es la tienda Turpton Double Rainbow, es una tienda ultraligera. Está diseñada más que todo para no requerir de mayor varillas o poles. Por eso es una tienda non-freestanding, más bien, o sea, que no se sostiene sola, que requiere poner estacas en la tierra, en los extremos de la tienda, para que se sostenga. Pero tiene una modalidad híbrida, que sí permite que la tienda se sostenga sola, utilizando los bastones de caminar o los trekking poles. Ahorita les voy a enseñar. No, voy a mostrar en este video, pues, como se instala, porque nosotros mismos estábamos probando, por primera vez, esta es la segunda vez que la estoy abriendo. Ayer, que llegó a mi casa, ya en la caja, la abrí nada más para verificar que viniera todo. Nada más la monté rápidamente en el zacate, pero no había probado esta versión, la forma de ponerla freestanding. Entonces, estamos viendo si funcionaba, porque nuestros trekking poles suben hasta 1.35 metros, pero las especificaciones de la tienda requieren que esta tienda tenga unos trekking poles de 1.40. Entonces, estamos dudando si va a funcionar. Probablemente no se abra del todo a su máximo, a la máxima área, pero para nosotros dos creo que va a estar bien. Les voy a mostrar rápidamente cómo se instala acá. Pero, vean, esto permite, con los trekking poles, permiten que la tienda se vuelva freestanding. Entonces, se conecta acá, el trekking pole. Tiene esta piecita plástica para amarrarlo más. Y por allá tiene una fundita que se usa con velcro. Y termina ya de ajustarse el trekking pole perfectamente. Y por ahora vamos a dejar las mochilas acá. Y el lugar está muy bonito. Puede ser la brisa excelente, riquísimo el día. Tienen este auditorio, como para mí en grupo supongo. Esto queda en Caltago, cerca del recope. Entonces, estamos a un brinco de la casa nuestra. Y tiene toda la pinta de un lugar recreativo. Con el comedor, tiene un restaurante. Cierran a las ocho de la noche, el restaurante. Tienen de todo el menú, hamburguesas. Me está diciendo la muchacha un salmón. Pues, venganse por acá para visitar un día. Pasar el día con la familia y quedarse a almorzar o a cenar. Yo sé que no hemos dado la introducción del video porque no me sé el nombre del lugar. Lo voy a leer de ahí. Dice Oyukoumene. ¿Cómo le diría usted? Oyukoumene. 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 Dice, bienvenidos a otra capacitación cooperativa Oyukoumene. Y ahí se ven Senecop, La Catalina y Universidad Fundepoz. Pero bueno, está en la entrada. Aquí ya entran los carros. Ahí está Uruguarda, pues, asegurándose que usted tenga reserva o preguntando para dónde va. Toma los datos. Supongo que no hay problema venir a almorzar o cenar. Y que esté abierto el público. Pero voy a preguntarle al señor, pues, nada más para no embarcarlos. Bueno, ya pregunté. Efectivamente, pueden entrar a cualquier persona. Nada más se identifican ahí con el guarda. Hay que pagar dos mil colores por persona. Pueden pasar el día acá. Pues, usar las instalaciones. Me dijo que no permitían como que uno traiga comida. O sea, como voy a entender que el picnic y eso, así como traer comida, ¿no? Pero sí pueden usar las instalaciones del restaurante. Ahí, pues, venden almuerzos o café, verdad, más tarde o cena. Y el señor se llama Gerardo, que nos está atendiendo. Muy amable. Y ya nos explicó cómo es el sendero acá. Básicamente, uno se guía por estas cintas. Dice que hay algunas que están caídas. Pero, bueno, vamos a guiarnos por ahí. Son más o menos cinco kilómetros. Y hay otra parte de la propiedad donde hay unos lagos y un río. Entonces, creo que se lo vamos a dar para mañana, ¿verdad, José? Tal vez. Bueno, ¿y cómo les ha ido en este inicio de año? Hoy es 21 de enero. Ya perdí la cuenta. Del 2022, un nuevo año. Muy buenas expectativas, esperanza, toda la felicidad de recibir un año nuevo después del 2021, que fue duro para todos. Y este año, pues, esperamos que no solo a nivel personal, la familia, el trabajo, el estudio, pues. Y en este canal, te confío, vamos a crecer y seguir trayendo videos como estos. Bueno, ahí está todavía la tienda. No se la llevo el viento. Está el salón de eventos, estoy de sus baños. Y están esas cabinas que hemos ido bajando de la par. Esas cabinas las alquilan, pero uno quedarse en la noche o dos. No se la llevo el viento. No se apoyó mucho ahí. Si suena un crack, se quita. Y vean donde fuimos a parar Esto colinda con Angelina Lo que fuimos creo que en el 2019 Bueno ahí les voy a dejar el video De la recorrida de la Angelina Es muy bonito Muy chiva para Nina hacer mountain bike Y senderear, son como 9 kilómetros Me recuerdo 11, perdón 11 11 kilómetros todo el recorrido Muy muy chiva Tomamos otro camino Debe ser un camino interno Un trillo Para no hacer el mismo La misma calle Hacia el Hacia el Hacia el Guarda Entonces están muy bonitos Aquí Por el monte Mientras no salga un león Primer lugar Primer lugar José Segundo lugar Alan Fue que se cansó mucho Aquí salimos al Amfiteatro Dije que era un auditorio Pero en realidad creo que el auditorio Es un lugar cerrado Bueno La idea es que también se llama Amfiteatro O solo se llama Amfiteatro Y aquí ya llegamos A donde está el carro Solo recorrimos Vamos a ver 3 kilómetros 83 Pero creo que sí Haciendo todo lo que vive La cinta que lo lleva uno Es un Varias vueltas Sobre la propiedad Y subiendo y bajando Pero ya Estamos un poco cansados Vamos a ir a No sé Quiere ver si hay algo Aquí como un café o algo Y qué mejor forma Terminar una caminata Que sentándose a tomar un café Yo traje café Pero la verdad es que Prefiero que me lo sirvan Con tortilla Con queso Y José Pidió un sándwich De jamón Ahorita se los enseñamos Y recorrimos 4 kilómetros Está bien Estuvo bonito La caminata Vamos Sí Me gustó Viene la comida Esa tortilla con queso Se ve delicioso Con tortilla Café con leche Está calentísimo Se ve pidado la bolsa Puedo un sándwich Y traía papas Lo sabemos que traía papas Está delicioso Está rico Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Se ve rico Está calentísimo Está calentísimo Crujiente Está delicioso Está delicioso Está riquísimo Llenos de queso Llenos de queso Un montón de queso Supe crujiente ¿Quieres probar? ¿No? Ya lo pierden Ya tengo este Sin exagerar Era la mejor Tortilla de queso Que he probado Mejor Yo creo que mejor Que La posada de la luna Camino de Trufialma Eso es lo que hace años No voy Entonces Puede ser que la memoria Me traicione Antes íbamos mucho Hace muchos años Íbamos mucho La posada de la luna No sé Escriben en los comentarios A ver si ustedes iban Pero creo que esto Es esta mejor Vamos a hacer algo sencillo Unas chichas Hot dogs Los hot dogs Y porque si no Trae unas comidas preparadas Pero mejor las Guardo para otra ocasión Donde hay que Pues Cocinar Un poquito más En el bosque ¿Qué más? Estamos aquí Muy cómodos Vemos que está Varia gente En las cabinas Hay una gente Acampando En uno de los ranchos Creo que era el rancho Que nos haya tocado temprano Y si Bueno Les decía Que el equipo De camping Si a ustedes Le falta una colchoneta Lo tienen de campaña Ellos se lo dan No sé el costo Pero Como les decía Temprano El costo del camping Es 5 mil colores Por persona Y nosotros Pues Nosotros seguimos El equipo Entonces Bueno Ahorita les enseño Un poquito más La tienda Ya cuando estemos Los dos Josué y yo Adentro Para ver si Lo sentimos cómodos Si está Si está amplio Como dice Que es el TAR TENT El Double Rainbow Que dicen que es bastante amplio Vamos a ver Dándole el beneficio A la duda De que no tenemos Los tracking poles Necesarios Para ampliarlo El 100% Pero ahora Volvemos con ustedes Ok Estamos listos Para acostarnos Son las 9 de la noche Estuvimos viendo Un buen rato En Seinfeld Y a mi Les gusta montones Es un clásico Todos Y cada uno De los episodios Estamos viendo Que la tienda Bueno Excelente Lo de los Pols Tal vez no está Creando tanto problema Tal vez podría ser Más óptimo La apertura Del área Pero no sentimos Como que las paredes Estén Pegándolos Puestemos encima Y vean Aquí hay un buen espacio Para poner cosas Y Todavía en esta zona Nos quedó Un buen espacio Igual para poner Algunas cosas Que uno quiera guardar En la tienda Esto tiene Un vacilo Porque tiene Estos clips Con esos clips Lo que hace uno Es levantar Esta Pues lo que es La base De la tienda Para no permitir Que se salpique El agua Si está lloviendo Pero para Cuestiones de ventilación Lo que uno va a hacer Es simplemente Vamos a ver si lo puedo hacer Quita este clip Aquí Vamos a ver si lo logro Entonces esta parte Ya con el clip Suelto Entonces Crea esta Esta apertura Con malla Totalmente sellado Pero lo que permite Es que el aire Fluya mucho mejor Como les decía Temprano En otro video Voy a especificar Un poquito más Los detalles De las tiendas Enseñarles Como se arma Como se desarma Las especificaciones Que tiene Y Pero bueno Hoy queríamos probarla Ya y estrellarla Y en este lugar Tan bonito Como estamos En este ranchito Bajo techo Entonces no se siente Pues Tal vez no se va a sentir Tanto la condensación O esos temas Verdad que son Algo que hay que Probar En otro Otro sitio Con Más humedad Más lluvia Pero bueno Ya es hora de dormir Muchas gracias Por seguirnos Mañana Vamos a Levantarnos temprano A se llenar Y Hay un Sitio acá mismo Dentro de la propiedad Que no visitamos hoy Que Está el río Y unas lagunas Entonces Se los vamos a mostrar Mañana Pero buenas noches Y síganos En el video Chao Y as ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya recogimos y vamos saliendo Después de dejar las cosas de carro, vamos a ir a una laguna Un río que está en otro de los senderos Síganos Por este sendero, que está a la par del comedor y restaurante Hay más cabañas, entonces vamos a ir a verlas para mostrarles Esta es una Esta es otra, la número uno Tiene unos balcón Tiene unos balcón Tiene unos balcón ¡Aquí está! ¡Qué peces! hay un mirador antes, pero solo era de canopía no hay un mirador ok, hemos llegado al final de este video, esperamos que les haya gustado el paseo del camping a la finca Oikumene en Cartago, como les decía la estadía aquí por el día, es dos mil colones por persona y cinco mil colones por persona para el camping, las instalaciones están muy buenas, muy bonito todo, el restaurante y la tortilla y queso nunca lo olvidaremos pero bueno, gracias por seguir a TicoFama, esperamos que les haya gustado este video y si les gustó ponganle un like, que eso ayuda montones al canal suscríbase al canal si no lo ha hecho hasta ahora para que vean más videos de camping, lugares de sendería en familia, en Costa Rica y otros lados Dios los bendiga y gracias otra vez, chao